También vamos a quedarnos aquí en la Ciudad de Miami, donde la Comisión del Condado de Miami-Dade, en una votación de nueve votos a favor y tres en contra, respaldó la decisión del alcalde Carlos Jiménez y retiró las protecciones de Ciudad Santuario a la Ciudad de Miami y a todo el Condado de Miami-Dade. Jiménez había decidido entregarle a los federales a indocumentados detenidos por la Policía del Condado. Al apoyar esta decisión, los comisionados citaron amenazas del presidente Trump de retirar fondos al Condado de Miami-Dade y de ignorar los testimonios de residentes que estaban implorando mantener las protecciones de Ciudad Santuario aquí en la Ciudad de Miami. También en otro orden de cosas, las autoridades federales deportaron hoy a dos cubanas